Hola, bienvenidos un día más a Delicious Marga. Hoy te voy a enseñar a preparar una grita súper rápida y muy sencilla porque vamos a preparar en muy pocos minutos quinoa en el microondas sin ensuciar y lista para consumir o para guardar durante toda la semana. Así que nos ponemos ya manos a la obra. Para cocer la quinoa lo primero que voy a hacer es llenar un vaso de quinoa que será la medida que vamos a tomar. Esta quinoa para eliminar la saponina es lo que le da el sabor amargo. Lo que tenemos que hacer es lavarla bien bajo el grifo. La frotaremos bien para eliminar toda esta sustancia hasta que el agua que sale de la quinoa sea totalmente transparente. Una vez la tenemos lavada la ponemos en un recipiente que sea apto para el microondas. Y con el mismo vaso con el que hemos medido antes la quinoa, vamos a medir. Le ponemos un vaso y medio de agua por un vaso de quinoa. Lo tapamos y lo llevamos al microondas. Introducimos en el microondas y programamos 6 minutos a máxima potencia. Una vez pasado el tiempo sacaremos con cuidado el recipiente. Lo abrimos con cuidado de no quemarnos por el vapor que se pueda originar dentro. Removemos un poco y volvemos a introducir en el microondas. Tres minutos más. Pasados estos minutos los sacamos con cuidado también de no quemarnos y lo dejaremos así reposar durante cinco minutos. Pasados los cinco minutos de reposo levantamos la tapa con cuidado por el vago que se pueda formar en el interior y ya tenemos nuestra quinoa lista. Ahora la podemos aderezar la podemos utilizar para preparar una ensalada o para la receta que queramos o si no la lavaremos para que acabe ya la cocción y la guardaremos en la nevera durante un máximo de cinco días en un recipiente hermético. Y ya está, aquí lo tienes. Espero que te haya gustado muchísimo este vídeo, que te animes a preparar esta receta de quinoa y nosotros nos veremos muy pronto con una nueva receta. Así que hasta pronto y sed muy felices. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!